Estamos con José Ramón Fernández, José Ra, el tema de la FIFA está que arde, crece el escándalo, ahora la FIFA anuncia que va a llevar a cabo una investigación para averiguar si Alemania compró de manera no legal la realización del Mundial 2006. ¿Cómo te va, José Ra? Hola, Pepe Cárdenas. Efectivamente va a iniciar una averiguación para ver si Alemania tuvo que ver algo en la compra del Mundial de 2006. O sea, hay que retrasarse hasta el 2006. Y también han involucrado ya a Platini, aunque está respaldado por la UEFA. La UEFA pide justicia y respalda a Platini. Pues sí, el propio Josep Blatter ha defendido el supuesto pago recibido por Platini. Platini dice que fue un acuerdo de caballeros. Mira, te voy a poner lo que dice José Maroto de la TV Española y lo comentamos. Un pacto de caballeros. Así define Blatter el acuerdo con Platini para asesorarle. Argumenta que no podía ponerle una nómina más elevada que al secretario general. Y nueve años después le pagó esos casi dos millones de euros investigados, que les ha costado la suspensión, y a Platini quedarse sin el apoyo de la Federación Inglesa en su candidatura a la FIFA. Otra federación, la alemana, ha reconocido que pagó unos 7 millones de euros a la FIFA en 2005. Dicen que fue para un programa cultural, aunque Der Spiegel denuncia que se usó en sobornos para organizar el Mundial de 2006. Además, Suiza ha aceptado una demanda contra la FIFA por las malas condiciones de seguridad en las obras del Mundial de Qatar, que ya han costado la vida a 1.400 personas. Bueno, así va el tema, ¿eh? Fuerte. Siete millones de euros, imagínate, para ciertas obras. ¿Qué dirá Bettenbauer, que era el presidente del comité organizado? Sí, ahí hay que jalar el hilo de esta complicada madeja, enredada madeja. Esto va a acabar muy mal. Sí, va a acabar mal. Yo no sé si... Bueno, Platini, aparentemente, esto que recibió fue por un trabajo por honorarios que hizo, que se lo fueron pagando a casi siete, ocho o diez años. Y finalmente lo cobró, y Blatter lo sacó como una especie de venganza, aunque dice que es un pacto de caballeros muy parecido al pacto de caballeros que hay en México. De ahí fue copiado el pacto de caballeros de México. La situación gravísima. El día 26 tendrá que haber elección, de acuerdo con lo que ha dictaminado el comité de la FIFA. Y bueno, evidentemente, Blatter ya está fuera del asunto. Es más, hasta la policía, la autoridad suiza lo está reclamando. En caso de que no se presente, solicitará incluso orden de extradición. Ayer, ayer hubo una noticia de la FIFA importante. El príncipe Hussein de Jordania, de plano, se lanza y dice, voy como candidato por la FIFA el 26. Sí, yo no sé si este hombre pueda contar con el suficiente apoyo para presentarse como candidato en la elección. Hay que recordar que Hussein de Jordania fue, en la anterior lucha por el puesto de Blatter, él se retiró cuando vio que Blatter iba a arrasar. Yo creo que el jeque es un jeque, el presidente de la Confederación Atlántica de Fútbol, tiene que analizar cuidadosamente si van a votar por los europeos, sobre todo, y creo que la UEFA completa, que son 55, 65, 56 votos, irán por Platini, respaldan a Platini las 54 asociaciones que integran la UEFA, que es muy fuerte en comparación con las demás confederaciones del mundo. Bueno, eso es en cuanto a la FIFA, seguiremos viendo cuáles son las noticias que siguen saliendo. Respecto a la jornada futbolera, promete la América Xolos, ¿no? Y el Pumas León, que son los líderes ahora del torneo. Sí, promete. Esos partidos son los que más prometen, sobre todo, me parece que Pumas León, porque León es un equipo que en su casa suele ser un equipo ofensivo, mucha garra, gana los partidos, y Pumas ha sido un equipo muy poderoso en casa también, le baja un poco de visitante, pero no tanto como baja el León cuando sale. Por lo tanto, se espera un partido más apretado, más cerrado. Y el América va a Tijuana, donde los espera Romano, que siempre juega contra la América, pierde. O sea, que Tijuana tiene que salir a ganar, acomode el lugar a la América, porque si no, la guillotina puede estar muy cerca de él. Bueno, y el tema, el tema Angélica Fuentes versus Jorge Vergara, y viceversa, por el tema del control del equipo Chivas Rayadas, de la empresa Chivas Rayadas del Guadalajara, la última información la tienes tú también, es el tema de que ya la señora va a poder hacerse cargo nuevamente de la dirección justamente del equipo rayado, del equipo favorito. Angélica Fuentes ya pagó la garantía, la garantía que le exigía un juez, y bueno, la empresa de ella exhibió la garantía de más de un millón de pesos que le impuso un tribunal colegiado de Jalisco para que se le restituyan sus derechos y tome el control del grupo Chivas, el cual pelea a su todavía esposo Jorge Vergara. Yo creo que va a ser muy complicado, porque ella no puede entrar a México porque tiene orden de aprehensión. Entonces, pues lógico, ella está viviendo en El Paso, Texas, donde reside, y todo lo que quiere manejar desde allá es imposible. No puede entrar a México hasta que le quiten por un amparo o le suspendan la orden de aprehensión. No lo puede manejar a distancia. Por lo tanto, me parece que es una especie de estrategia corporativa la que está preparando su grupo de abogados. Y por otro lado, el grupo de abogados de Vergara dice que el momento que ella pise tierra mexicana puede ser detenida y no llevará a la cárcel porque es la madre de sus hijas. Pero sí tendría que demostrar el por qué salió de OmniLife, el por qué manejó OmniLife de esa forma, y tendría que demostrarlo perfectamente. Es una lucha fuerte, es una lucha que además está en un proceso de divorcio, además tiene problemas serios, Vergara quiere ver a sus hijas, ella no se los deja ver. Están en un pleito de dos hombres y mujeres que tienen dinero y pelean a ver quién tiene más poder. Sí, es una lucha de poder, es un capítulo más, es una telenovela que se está litigando no solamente en los tribunales, por supuesto también a través de los medios de información, pero sí está quedando muy mal todo este asunto, está tronando, pues. Esa relación está tronada desde hace mucho tiempo, pero así como en su momento se exhibió el romance con toda intensidad, hoy también con la misma intensidad se exhibe la pelea, la pelea a muerte entre ambos por el control del equipo Chivas con tonos empresariales y muchos, muchos cientos de millones, yo diría miles de millones de pesos en juego. Sí, bueno, pero todo es, a mí parece que es un entorno que han preparado muy bien los abogados de ambos para a Angélica levantarle un poco el veto ese sucio que tiene aparentemente, porque ella sentía que era una de las mujeres más importantes de México y Vergara, por su parte, defender el grupo que él creo que es Omni Life y de paso que no dañen al equipo de las Chivas, que esperemos no le afecte nada a Rora Bajara. José Ramón Fernández, Béisbol, inician las series finales en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Sí, es verdad, inician las series, se quedó Dodgers en el camino nuevamente, no es posible que le pase a esos Dodgers, está una maldición como los Yankees en Nueva York, parecida, parecía que tenían el partido ganado, pero es otra decepción, tienen 3-2 frente al equipo de los Mets, y los Mets se meten a la final contra el equipo de Kansas, va a ser un partido muy atractivo, no, Toronto contra Kansas, y el equipo de Mets va a pelear contra contra quién va a pelear? Contra cachorros. Cachorros, claro. Cachorros, Mets y Kansas-Toronto, son partidos muy atractivos, yo creo que Toronto tiene un equipazo, es el favorito, y del otro lado, me parece que los Mets también están peleando muy seriamente, los Mets de Nueva York, sí, los Yankees no entrenaron, pero entrenaron los Mets, y lo han hecho bien, bien, bien. Y además, también recordate que se despidió un gran del fútbol, Raúl, el jugador del Madrid, que marcó una época, una historia, con sus goles, con sus títulos, con su forma de jugar. No solo con el Madrid, también con la selección española. Madrid, selección española, Schalke, después jugó también en Qatar, jugó en el Cosmos de Nueva York, y en todo, acaban de empatarle su marca de goles en el Madrid, 323, empató Cristiano Ronaldo, a esa altura, estaba Cristiano, Cristiano, y a esa altura estaba Raúl, un jugador del sello característico de lo que es el Real Madrid, y produce jugadores de caldera, ¿no? Pues agradecemos, José Raúl, los comentarios, siempre atinados, acertados, y oportunos, en torno al ambiente que rodea tu especialidad, que es el deporte, sobre todo el fútbol. Bueno, vamos a ver qué pasa con el señor Neymar, también, que le andan calando ahí, los del Santos, quiere más dinero, y más dinero, y el Neymar, le ha costado un dinero a Barcelona, y bueno, tiene que rendir, en serio, porque la situación de que Santos quiere más dinero está difícil. Gracias, José Raúl. Hasta luego, Pepe, gracias. Gracias, muy buenas noches, José Ramón Fernández, José Raúl, con estos comentarios, la información.